...de José Pablo Minor. ¿Quién es él? Es el novio de Natasha Dupeyron. Nos confesó que uno de sus sueños es llegar al altar con la actriz. ¡Ay, qué lindo! No, miras, mira, la verdad es que siempre hay una ilusión cuando estás con una pareja. Por supuesto que siempre hay una ilusión y siempre llegan momentos de ¡Ay, me gustaría! o estaría padre o imagínate. Pero la realidad es que vivimos en un presente y en el presente no sabemos el futuro. Entonces yo estoy muy contento con ella, muy enamorado. Lo más importante para la joven pareja es seguir creciendo en lo individual y lo profesional por lo que las campanas de la iglesia tendrán que esperar aunque no lo descartan. La tarea que tenemos nosotros es eso, vivir el presente, aprovechar el presente. Afortunadamente ahorita estamos en una edad muy padre en la que igual estamos los dos creciendo cada uno a su paso y cada uno en diferentes ámbitos, pero a final de cuentas tenemos como metas muy similares. Entonces nada, si todo sigue bien y el barco sigue avanzando, pues se llegará a la isla y habrá una boda. Y ya que José Pablo Minor es codiciado como uno de los hombres más guapos del mundo tras su participación en el certamen Mr. World hace unos años, nos dice qué tan vanidoso es. Yo sigo sin creerme el título, te soy muy sincero. Es padre, digo, es padrísimo que me lo digan y se siente bien bonito, pero mi mayor tip es vivir la vida porque la verdad no tengo dietas como tal o no tengo tantos cuidados como tal. Obviamente, digo, me gusta verme bien y todo, pero me enfoco mucho más también en la comodidad porque si estás cómodo, estás bien y si estás bien lo demuestras y se nota. Informó Roy Ramírez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.